¡Sanchez Minio! El que le pegaba esa pelota era Jara La buscaba Pavón Cortaba Bustos La entregaba para el Torito Rodríguez Ya se viene con la pelota Silva Silva que llega A marcar arriba el Torito Viene para Pablo Pérez que libre va a quedar Junior Benitez y la cambia Va para Benedetto otra vez ahora para Pérez Bustos La querida Pablo Pérez se viene así ¿Qué dice? Sí, cobró Señoras y señores El árbitro marcó inmediatamente ¡Ay! Penal para Boca A los 26 minutos del primer tiempo El árbitro del encuentro Rapalini Cobra falta dentro del área Contra Pablo Pérez ¡Ay! Penal para Boca No dudó Un segundo el árbitro Ahora te digo Lo primero que hizo el árbitro fue casi amonestar al jugador Y después marcar el penal Tal cual Bueno vamos a ver la jugada La pared Benedetto Pérez El rebote A ver si no Acá tenemos más detalle Y si es penal Si, si Si es penal Acá no se debe jugar ninguna intencionalidad Nada Dejó la pierna arriba Lo golpeó a Pérez Es adentro del área Es penal 22 de mayo de 2016 En el torneo anterior Frente a Defensa y Justicia Mucho ha hablado Guillermo Barros Esqueloto De este tema Finalmente Boca tiene un año después Un penal a favor Gago llama a sus compañeros para que vayan cerca del área Por si rebote Señoras y señores Hay penal para Boca Le va a pegar Benedetto Tenemos 28 minutos Estamos en este primer tiempo Benedetto quiere prenderse No lo puede creer Alan Franco El central que tiene al rojo Para mí está bien la amarilla Si lo expulsaba Creo que el árbitro también tenía Argumentos para sostener la expulsión Benedetto Benedetto para darle El boleador que tiene Boca Benedetto Se mueve Campania Benedetto 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 Cantalo 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 Go 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 De Boca De Boca De Boca De Benedetto De el goleador Que tiene Boca Boca quiere el campeonato Boca quiere el título Boca 1 Independiente 0 Benedetto Benedetto el goleador Que bien le pegó Que manera de pegarle la pelota Lo ajustado al palo derecho Porque va bien Campania Se impulsa bien hacia ese palo Tiene que ser Así la definición Así de exacta Para Sortear el obstáculo de campaña Que insisto Había ido muy bien al palo Le pegó Magnífico Benedetto Gol número 10 En el partido número 13 En este 2017 17 goles en el torneo Comparte la punta De la tabla de goleadores Con Sebastián Drusio El número 9